¿Qué somos? Defensores de la paz y la seguridad. Oficiales, suboficiales y policía en general dio inicio al plan verano 2019 a nivel departamental de Boaco con el banderillazo de salida. Nosotros queremos darles las recomendaciones, porque es necesario que ustedes sepan, toda la población, sobre todo las prohibiciones. En las ciudades de los pisos, 58 oficiales estarán en las avenidas principales para resguardar a la población. Hay que tener cuidado, hombre, no, vida. Ahorita que vos sabes que viene de Semana Santa, es bastante, como te digo, es tomar mucha precaución, más que todo. Garantizando el plan carretera para que todas aquellas personas que vayan a estos lugares turísticos, pues vayan de una manera muy tranquila y regresen también, ¿verdad?, con su familia de una manera muy tranquila. Los balnearios, actividades religiosas, están en la cobertura de este plan veranero 2019. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.